Y es casi inevitable hacerse la pregunta de si esto se podría haber evitado, aunque no le devuelva la vida a las 150 personas que murieron en este accidente, incluido el copiloto, del cual ahora nos enteramos que tuvo una crisis existencial muy grande, pero que ya había pasado en el año 2008 por una depresión severa que incluso lo había obligado a frenar su formación, su carrera durante un año y medio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo controles para que un piloto que por momentos, más allá de que es un copiloto, tiene a cargo la vida de 149 personas, pueda seguir volando? ¿Qué es lo que falló? Y hoy, como periodistas, ustedes como ciudadanos, podemos repasar a través, por ejemplo, de las redes sociales cuál era su perfil. Muchas veces lo hemos escuchado incluso en Argentina a través de la causa Nisman. Se puede realizar un perfil, un peritaje psicológico previo para saber qué es lo que pasaba con esta persona, si había signos de que podía llegar a cometer un suicidio, si es que esto efectivamente se comprueba. ¿Qué pasó con su perfil en Facebook? Porque era una persona normal, que se comunicaba a través de las redes sociales. Pasaron tres cosas, o por lo menos parecía una persona normal. Primero, el perfil fue cerrado. ¿Por qué? Porque había muchos mensajes muy duros para esta persona. Por lo tanto, se trató de, hasta que alguien decidiera qué hacer con esa cuenta, cerrarlo. Después se transformó en esto. En una cuenta homenaje. Recuerden ustedes que a partir de ahora uno puede dejarle como legado la página, por si a alguien le pasa algo, por ejemplo, muere. Uno decida si cerrarla o transformarla en una cuenta homenaje. Pero también los mensajes serán muy duros. Hay mucha gente que directamente lo denomina como monstruo, a pesar de que todavía no se ha confirmado la hipótesis más fuerte de lo que sucedió. Hoy, si uno quiere ingresar a la página, lo que encuentra es un link roto. Lo que le dicen es que o la página fue borrada o ya no se puede acceder. Y nos volvemos a preguntar lo mismo. ¿Qué pasaba con esta persona que parecía normal? Que si uno ve las fotos que publicaba en las redes sociales, era una persona que hacía deporte, que participaba, que le gustaba la música. Uno comienza a ver sus favoritos y estaban todas las páginas que tienen que ver con aviación y música como David Guetta, como cualquier música que escucharía una persona normal. Y esa es la pregunta que se les hizo a los técnicos, a los especialistas, a quienes tienen que dar la licencia a los pilotos. ¿Y sabe qué contestaron? Las pruebas psicológicas y psiquiátricas no reciben tanta atención una vez que el piloto está licenciado. Es decir, una vez que están aptos para volar. No hay nuevos técnicos, salvo la evidencia o sospecha de algún trastorno. ¿Quién dice esto? Nada menos que el médico aeronáutico del Centro de Reconocimiento de Médicos de Pilotos, que es el que da la aprobación para que una persona pueda volar. Quizás de ahí es que sea tan importante hoy la reconstrucción, lo que uno quiere saber de qué pasó en su casa, qué había, por ejemplo, en su dormitorio. Por eso es tan importante las imágenes que hoy compartí el diario El País de España, en donde fueron a su casa a conocer el contexto, a saber cómo vivía, a saber qué sentía, precisamente para poder determinar su perfil psicológico y sobre todo determinar si esta tragedia se podría haber evitado.